¿Dónde transcurre la vida? ¿En el mundo real? ¿Ese que podemos tocar, oler y sentir? ¿O acaso en la virtualidad, con sus imágenes y sonidos envolventes? La vida está en la conexión. En la conexión humana, que es la esencia de la felicidad. En la conexión social, que nos permite convivir y crecer colectivamente. Y en la conexión digital, donde las emociones fluyen al lado de los datos. La esencia de la solución ETV y lo que nos motiva a trabajar día tras día, es que todos nuestros usuarios estén conectados para seguir creciendo como seres humanos, como empresas y como sociedad. Porque hoy en día, sin conexión, no hay bienestar. Nuestra moderna red de fibra óptica, que contiene la solución digital de alta calidad ETV, lleva mucho más que datos. Por allí se mueven los sueños, esperanzas y alegrías de millones de personas. Lo que nos conecta no es un cable, es la emoción de nuestros usuarios. Su satisfacción es nuestra mayor alegría, mientras que su frustración nos reta a mejorar cada día. Por eso buscamos ir más allá del módem. Acompañar a los clientes en toda su experiencia de uso del servicio y no solo en la instalación. Convertirnos en asesores de hogares, empresas y ciudades. Siempre en línea con sus emociones. Conecta tu corazón con quienes amas. Conecta tus proyectos para seguir progresando. Conecta tus sueños para no perder la alegría. Conecta tus mundos para transformar la realidad. Conecta tus emociones para que la vida siga triunfando. ETV, tu emoción nos conecta.